Ahora arrancamos, señores. Arrancamos con el vientre de la criolla excepcional. Perdón, de Manolo Gaucho, perdón. Vientre de la Manolo Gaucho, excepcional, señores. Vean el estado que tiene el trenerito ya duro, bien maduro. Mucha clase, mucha calidad. Excepcional, bien. Suelta la vaquillona, véanla. Ahí la tienen. Muy lindas. Platy, ¿cuánto tengo oferta de cuánto? 165 mil pesos tengo y bueno más. 165 mil y 5 mil y 5 mil y 5 mil y 5 mil y van a más. 165 mil y 5 mil y 5 mil y lo que vale 200 la apertura disparando. Han sido muy generosas las preofertas, han sido muy generosas las cabañas también en poner a disposición esas preofertas. 165 mil y 5 mil y 5 mil y va. 165 mil y 5 mil y 5 mil y 5 mil y van a más. 165 mil y 5 mil y voy a esperar. 165 mil y 65 mil y va. 165 mil y 65 mil y va a una. 165 mil y van a más. Dos y 165 mil y va. 70, 75, 80, 80, 80, 80, 80, Ramiro, 80, 80, Ramiro, 80, 80, espero, espero, 80, Ramiro, ¿sí o no? 80, 85, 85 vale 90, 90 vale 200, 200, 200, 200, Carlos Juan, ¿sí o no? 200, 200, 200, que le cabe, la apertura es 200, la apertura es 200. Mirá las tasas, mirá lo que es la financiación que tiene. 200, gracias, Carlos Juan. 210, 205, gracias, Ramiro, 210, Carlos Juan. 210, 210, 210, 215, 215, Ramiro. Me dijiste que sí o que no, o te espero, 210, ¿sí o no? 205 queda arriba entonces y va. 205 y 5 y 5 y 5 y 5, 10, 10, 15. 15, Ramiro, 15, Ramiro, 15, Ramiro, 15, 215. Estamos trabajando, decirle que te ata 300 mil pesos, esta mercadería no la encuentra nunca más. 215, gracias, 210 queda abajo y va, 200, 10.000, 10.000, 10.000 y va. 200, 10.000 pesos, 10.000, va nomás. 200, 10.000 pesos, va una. 200, 10.000 pesos, va nomás. 2, 15, 20, 20, 20, griten, griten, 220, Carlos Juan. Gracias, igual, 215 queda arriba y va. 215, 15.000 y va, llévela. 215, 15.000 y va, 215, lléveno más. 215, 15.000 y va una. 215 mil y 15 mil y van nomás dos. Y 215 mil y fueron más. ¿No hay más? ¿No hay nadie? Ramiro. Fabricio, muchas gracias. Lote 35, Lote de la Criolla. También muy generosa la oferta de la Criolla para que la gente se haga y se difunda la raza con muy buenos vientres acá todos los años. Este es el cuarto remate, ¿no es cierto, José? Cuarto remate que hacemos siempre con mucho vientre, mucha presencia, segunda aparición. Segunda aparición la vaquillona. Vean qué parejo el ternero, qué pareja la vaquillona y qué estado tiene. Qué estado que tiene acá. Segunda aparición, vean el estado que tiene, es excepcional. Veanla, señores, tengo una preoferta de cuánto. 150, 50, 50, 50 y va. 150, 60. 60, 70, 70, no sé dónde está la preoferta. 60, 70, 60 tengo acá entonces. 60, 60, 60, 60 y va. 160, 60, 65, 70. 70, 75. 75, 80. 80, 85. Paro, 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 paro. Paro, paro, paro. Decime que vale 200 la apertura. 80 tengo a la derecha y va. 180, 80, 85. 85, 90, 90, 95. 95, 200. 95 arriba y va. 95 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y más. 195 mil y 5 mil y 5 mil y va. 195 mil y 5 mil y 5 mil y acaba. 195 mil y 5 mil y va una. 195 mil y va nomás. Dos y 195 mil pesos. Va, vendí, no hay más. Paro, paro, paro. 200. Sí, te estoy esperando, Madre Carlos Juan. Hay 5 segundos de delay, me dicen. 195 tengo allá arriba primero. 200, me dijiste. 200, 205. 210. 210 y espero. 210. 210. 210. Gracias, igual. 205 arriba. 205 mil y 5 mil y 5 mil y va. 205 mil y va una. 205 mil y 5 segundos. Ahí me dicen, ¿no? 205 mil y va. 205 y 5 y 5 y va una. 205 mil pesos. Va nomás. Dos. ¿A dónde? 205 mil y va una. Dos. 205 mil, espero, me dicen ahí. 205 mil que a los guantes. ¿Pero sí o no? 205 mil va nomás. Una, dos. Y 205 mil y va. Vendí, no hay más. Fue, fue. 205 mil. Por ti inquieto, muchas gracias.